Estas escuchando Shady V Radio, la radio más cabrona del género, online Yo no te esperaba baby, yo no te buscaba no Pero tu llegaste baby, a robar mi corazón Y hoy no se lo que seria, si no tengo tu calor Quisiera pasarme los días, haciéndote el amor Como tu no hay, a mi nadie me besa igual A mi nadie me lo hace igual, ya busqué y no encontré a nadie más Como tu no hay, a mi nadie me besa igual A mi nadie me lo hace igual, ya busqué y no encontré a nadie más Tienes todo y más de lo que algún día pedí Hecha a mi manera justo para mí Como tu no hay, dos, que me tranquilice y ya haga que pierde el control Que haga que se me olvida hasta el planeta en que estoy Que me lleve otro mundo dentro de una habitación Y no, y no, como tu no hay, dos, que me tranquilice y ya haga que pierde el control Que haga que se me olvida hasta el planeta en que estoy Que me lleve otro mundo dentro de una habitación Y no, y no, y no, como tu no hay, a mi nadie me besa igual A mi nadie me lo hace igual, ya busqué y no encontré a nadie más Como tu no hay, a mi nadie me besa igual, a mi nadie me lo hace igual Ya busqué y no encontré a nadie más Yo no te esperaba, baby Yo no te buscaba, no Pero tú llegaste, baby A robar mi corazón Y hoy no sé lo que sería Si no tengo tu calor Quisiera pasarme los días Haciéndote el amor Como tu no hay, a mi nadie me besa igual, a mi nadie me lo hace igual Ya busqué y no encontré a nadie más Como tu no hay, a mi nadie me besa igual, a mi nadie me lo hace igual Ya busqué y no encontré a nadie más Como no hay dos Que me tranquilice y ya haga que pierde el control Que haga que se me olvida hasta el planeta en que estoy Que me lleve otro mundo dentro de una habitación Y no, y no Como tu no hay dos Que me tranquilice y ya haga que pierde el control Y haga que se me olvida hasta el planeta en que estoy Que me lleve otro mundo dentro de una habitación Y no, y no, y no Como tu no hay A mi nadie me besa igual, a mi nadie me lo hace igual Ya busqué y no encontré a nadie más Como tu no hay A mi nadie me besa igual, a mi nadie me lo hace igual Ya busqué y no encontré a nadie más Lenny Cavall El blanquito preferido de Roland, baby Esto es el ultimato, baby King Suez El mañal con música de los beats, baby Sígueme en mis redes sociales como ShamiBiRadio